¡Nadie morirá durante mi guardia! ¡Aquí! ¿Qué tal? ¡La vida! ¡Ah, no, 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 no! ¡Guaya! ¡Mucho! ¡Mierda, alfa! ¿Para quién? ¡Hoy que me voy a aficionar al bautice! ¡Al bautice! Y luego cuando empiezas a subir por los cejas ¡Ah, que eso me lo puedo poner yo cuando quiera y donde quiera! ¡Aquí los espero! ¡La barrera está a punto de caer! ¡Necesito que se salen! ¡Meteo! ¡Meteo centro! ¡Pero cuánto game! ¡Eeeeh! ¡Tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Son tres! ¡Meteo centro! ¡Meteo centro! ¡Como si no hubiera pasado la gente! ¡Ay, que voy a coger un nuevo video! ¡Qué divertido! ¡Y nuevos videos! ¡Para decir tiros! ¡Mírala, cabrón! ¡Que comience el hamacazo! ¡Me infarata! ¡Qué ardor, qué ardor! ¡¿Dónde está?! ¡Ah, se está saliendo! No le queda mucho para hacer el escudo roto, ¿no? Tenemos un... Parece que todos necesitáis algo de acalicación. ¿Dónde? El... No creo que se llama. Esto no se tendrá. Un rey, ¿verdad? 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 Mucho mejor. Hola, por ahora. ¡Tan de esturo! ¡Oh, me lo estoy pasando pipis! ¡Pipis! Un poco de curazao. Correta enemiga detallada. Espérame. ¿Qué quiero o me faltan? Ya, 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 que me he equivocado. Que no era donde... ¡Pipipi! ¡Pipipi! Cúrate tú Que tienes el Genji detrás ¿Ah sí? ¡Olé! ¡Victoria!